Hola, ¿cómo están? En este video les enseñaré a cómo descargar libros a nuestro dispositivo Apple de una manera gratis y sencilla. Lo primero que tenemos que tener es la aplicación eBooks, la podemos descargar de la App Store gratis. Y bueno, una vez teniendo la aplicación instalada, nos vamos a Safari. Una vez en Safari, escribimos spaebook.com. También podemos aquí buscar los libros, buscar el título que queramos. Y bueno, yo les voy a poner un ejemplo con uno de estos. Lo seleccionamos. Y bueno, ya nos abre el libro. Una pequeña reseña abajo. Y lo que tenemos que hacer es darle clic donde dice Descarga, que es el icono azul. En esta página nos dice que en un momento nos dirigirá a la página de descarga. Así que tenemos que esperar. Aquí ya nos manda a la página. Podemos ver el nombre del libro. Y el tamaño. Le damos aquí en el icono verde donde dice Download. Y aquí ya está el libro. Y le damos en Abrir en eBooks. Y como podemos ver, aquí ya nos descargó el libro. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Y ya nos vemos en los comentarios. Gracias.